Presenta este espacio siembra neumática, la confianza de conocer nuestro campo. Y el 23 de noviembre próximo tendremos humedad con lluvias, tormentas y chaparrones provenientes del sur de Brasil, República Oriental del Uruguay y también la zona del Paraguay y Bolivia. Con acomodados importantes entre 40 y 60 minutos. En tanto el NOA se presentará con tormentas y chaparrones a partir de la segunda quincena de noviembre con valores superiores entre los 20 y los 40 minutos. La temperatura acorde para la época del año y al final de esta primera quincena también tendremos algunas lluvias y llovinas con chaparrones y tormentas de corta duración entre 8 y 15 minutos.